¿Qué opinas de los 15 años en grande? ¿Es un buen momento para ser fiesta o es un gasto muy grande? Dice Urrel99. ¡Qué buena pregunta, eh! Vamos a poner, todo por eso, videos de 15 años, chavos. ¿Qué estaremos en eso? A ver, vamos a ver, vamos a ver. Este... 15 años. Uy. Mis 15 años. Mía Salinas. No sé quién es Mía Salinas, pero se ve como un vige influense y no me creo... No, no quiero ahí, este... Mostrar eso, ¿no? A ver... Güey, qué pedo. Pues, ¿dónde veo los 15 años de alguien que sea una persona, entre comillas, normal? ¿No? Ahí está. Creo que es esto. Es una página que se dedica, creo que a los... A los... A los estos, a los 15 años. Para los que no lo sepan, por los 15 años es una fiesta muy tradicional de aquí en México, donde es, entre otras cosas, a la cumpleñera se le compra un vestido muy ornamentado, muy de fantasía. Una, muchas veces bien caro. Tiene incluso, pues, algo parecido a sus damas de honor en algunas ocasiones y unos chavos llamados chambelanes, que son los que en algún momento bailan con ella, la presentan. Hay padrinos, o sea, este... Que puede ser los tíos, etcétera, los cuales ponen una importante cantidad de dinero para que se realice la fiesta. Porque hablamos de fiestas que pueden llegar a ser hasta de 500 mil pesos. ¿Cuánto llevas en Twitch? Porque ya sería pego, entonces. Una pregunta es que hizo, ¿cómo puedo dejar de ser alguien que se avergüenza de todo? A veces quiero compartir lo que me gusta. La única manera en la que puedes superar esa barrera es... Aceptar que te puedes equivocar, aceptar que puedes hacer el ridículo. ¿Y sabes qué va a pasar? Nada. Nada. Entonces, ¿qué opinas de que en los juicios de Nürnberg, Goring le hizo ver a las superpotencias que eran doble moral por lanzar la bomba en Hiroshima y no en Alemania? Pues, en efecto. ¿Sí? Es un doble moral, pero no tanto viejo. Comparar... Porque, por ejemplo, entre las potencias también estaba Francia. Y Francia, así como que campos de aján y bombas nucleares. Cuando investigas la política y la historia de los países del mundo, no hay ningún país que sea absolutamente bueno. Pero sí podemos hablar de países que han hecho atrocidades increíbles. Por ejemplo, la URSS de Stalin, el Holodomor, por ejemplo. Eso fue otro pinche pedote. Y no podemos decir, sí, sí, pero pues como los otros países también eran malos, pues no estuvo mal esto. Ese es el pedo que Goring lo utilizaba para... Pues nosotros tampoco hicimos nada tan malo porque... Porque ustedes también son malos. Es que eso no es una justificación. Este, vean banda, o sea... Chingos de fiestas, a ver, ¿qué van a dar de comer? Eso para mí es la pregunta importante. Uy, a ver, no, no... A ver, ¿qué es eso? A ver... ¿Qué, qué, qué son? No mames, güey. Es carnitas con arroz y cochinita pibil. La madre, ¿por qué no invitaron? Güey, ¿por qué no invitaron? No, ya en serio, a ver. Bueno, lo que les digo, banda, es que... Hay gente a la que le hace mucha ilusión esto. Ver a toda tu familia y a la gente del pueblo reunida y darles de comer, le hace mucha ilusión. Yo sé que hay mucha gente que no lo entiende, que es como de, güey, ¿eso a mí de qué chingas me sirve? Lo entiendo. Sin embargo, yo también entiendo al otro lado porque a mí me... Una de las cosas en las que muchas veces me gasto el dinero es en llevar a comer a la gente que quiero, ya sea a Juz, a mi mamá, mi abuelita, a mi hermano. Yo, por mí, para mí solito, muchas veces no me compro cosas, no... Como que no me emociona tanto, pero por darle a alguien que quiero, que aprecio, lo hago. Me hace sentir muy feliz. Mientras que, por el contrario, sin embargo, pues hay gente que dice, no, pues mejor me lo gasto en un viaje. Mejor me voy a un lugar del mundo con lo que me gasto en esto. Y sí, puede ser correcto. Ambas visiones son correctas, pero lo más importante es siempre preguntarle... Siempre preguntarle a la cumpleañera qué es lo que va a querer. Si tú de a huevo quieres ahí... No, es que tus quince años van a seguir así, cachanilla. No. Pues ya eso es una fiesta para ti, no es para la quinceañera. Ahí es donde estaría el pedo. En fin.